...de un solo ser humano. La historia está repleta de ejemplos de ello. Y hoy el señor Sánchez pasará a la historia como quería, pero a ese listado de personas nefastas. Esa es la causa primera de la triste jornada para muchos españoles que se inicia en el día de hoy y que estamos viviendo en esta Cámara. La ambición desmedida de un personaje capaz de todo con tal de aferrarse a un sillón del que es completamente indigno, señor Sánchez. Joder, ¿y lo dices tú? ¿Qué llamas este rollo de Sánchez quiere todo con tal de gobernar? Y dices, a ver, está pactando con todos los partidos para... El rey le ha dicho, toma, consiga ya apoyos para tu investidura. Es lo que está haciendo. O sea, que no sé. No sé. O sea, intentar que se vea mal que quiera gobernar. Es que me parece... Es que además la alternativa surrealista es que hace lo posible por gobernar, dices. Yo diría que todos los partidos políticos hacen lo posible por gobernar. Es decir, el PP estaba con que Juns era un partido ilegal y de repente, a partir de 24, Juns estaba completamente dentro de la legalidad. Y dices, ¿qué haces, no? Porque ha sido también otro de tus aries, es decir, que no. Y decir, pero si Fijos, si pudiera, pactaba con Bildu. Es decir, que no puede. Un día Juns será lo peor y al día siguiente, bueno, es un partido dentro de la legalidad. O sea, Fijos ha estado dando más bandazos. Muchos. Y es que ya, constantemente con el tema de los independentistas, de pactar con Juns, a ver si ha pactado con Juns, le ha regalado el relato al PSOE en ese aspecto. Y aparte, lo que dice el progre Miguel, es que es un acuerdo de ocho, no partidos, grupos parlamentarios. Que dentro de esos grupos, está a sumar que es una mezcla, que es una coalición de un montón de partidos. Es decir, este tío ha conseguido, no sé, cuántos partidos apoyan. Sí, porque ayer Podemos sacó los resultados, no, hoy, los resultados de la investidura y ha salido con un ochenta y pico por ciento. Sí, pero ya veremos qué pasa aquí con Podemos. El único asiento que usted merece es el del banquillo de los acusados por atacar la Constitución como lo está haciendo. Porque yo, junto a millones de españoles, señor Sánchez, le acuso de la mayor indignidad que puede cometer un gobernante, que es la de procurarse el poder gracias a los enemigos declarados de su propia patria. Yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de la mayor corrupción que puede cometer un político. La de ayudar a otros políticos a eludir la acción de la justicia a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el poder. Y por eso hemos acudido al Tribunal Supremo a presentar una querella por cohecho, por los favores políticos que el señor Sánchez... Abascal, bueno, desde Vox, presentaron una querella al Tribunal Supremo y se la han tirado para atrás porque está mal hecha. Básicamente, lo hemos comentado antes en Actualidad Ultra. Bueno, se han tirado para atrás por muchas cosas, pero dos de ellas es, ¿por qué no tiene ni el nombre de la persona que va, ni el delito que se le imputa? Y dices, esta gente es que son los inútiles. Es decir, tienes el partido lleno de altos funcionarios jurídicos y no haces bien ni una querella. Una querella que supone que se rompe el país. O sea, que tendría que estar ahí en el búnker de Abascal preocupadísimos. Y no, ni eso. Esto es lo que le ha respondido el Tribunal Supremo. Pisto el contenido del certificado de inscripción apudacta, donde consta el poder especial para interponer que veía ante el Tribunal Supremo, sí que conste contra quién va dirigida ni delito de cómo. Oye, hay algún término... Es que me imagino que he reatado esto. Oye, ¿hay algún término para esta mierda? No, que no tiene ni remitente, ni objetivo ni delito. Ay, pues ponlo. Yo me imagino que luego estaría ahí Buxade, ahí en plan, pero no teníamos un presupuesto de 30.000 euros para abogados. Lo hemos transferido ya, dicen... Ya, ya no queda nada. ...a Bajal. Que le iban a transferir 2 millones de euros más en los próximos 2 años o algo así. Es que dices... Nada, nada. Tiene una cartera de jubilación, tú. Sí, sí, sí. Estás viendo el tío. Tal cual. De conformidad con lo preceptuado en el artículo del 277 de la Ley de Ajustamiento Criminal, requiera ser el creyente, a través de su representación procesal, para que el plazo de 5 días aporte poder especial o de coste contra quién va dirigida la querella. Y el delito. Ahí no quiero poner una querella. Ah, bien. ¿A quién? Pues no lo sé. ¿Por qué? Pues tampoco. Una vez verificado, desecuenta. ¿Es el desecuenta? No, pero se me diría que descuenta. Descuenta. Mola más así. El juez vacilándole. Ahí, desecuenta. La puñita de su señoría. Se me va a dar cuenta de que se ha verificado. De que ha llegado a su destino, ¿no? La cosa esta. El titulario tienen que lo único que buscan, sí. Mañana empieza la investidura. Me han dado after work. Lo de vaquero convocando con... Ni idea, ¿eh? Ni idea. Claro, él transfirió siete millones y porque no, puta, fue el 77, claro. Las sexuales, sí, sí. De hecho, el tonto este de Garriga. Y poco dinero le hemos transferido. Y luego sí que fueron corriendo a la asamblea para decir a la gente, no, está todo bien. Es que es la puñetera hipocresía ultraderechista. O sea, te presentas con el programa de bajar sueldos, cerrar chiringuitos. Y te abres el chiringuito de los chiringuitos, porque esto lo llaman chiringuito todo. Ya está la administración del Estado. Pero lo que es literalmente un chiringuito, bajo cualquier definición, y empiezan a subirse sueldos. A lo loco. Tal cual. Increíble. Está haciendo a cambio de obtener el poder. Lo decía un señor por la calle antes de llegar aquí. Que si un candidato a una alcaldía, con su propio dinero, compra a los concejales para que le den el apoyo, sería detenido, juzgado y encarcelado. El señor Sánchez, con 15.000 millones de todos los españoles y con la Constitución, ha negociado para obtener el poder personal y para aguantar en ese sillón. Y aquí está. Esta condonación de la deuda, que es un mecanismo que tiene nuestro ordenamiento jurídico, se ha propuesto de igual manera para todas las comunidades autónomas. Estén gobernadas por el PP o estén gobernadas por el PSOE o por quienes estén gobernadas. Claro, Cataluña evidentemente se ha acogido a ella, pero se puede acoger a ella cualquier comunidad autónoma. No, pues van a dar una tabarra con los 15.000 millones esos de Cataluña. Estaban ahí como los no sé cuántos mil millones de Ministerio de Igualdad. Estaban ahí todo el rato. ¿Y andan 15.000 millones de Ministerio de Igualdad que se inventaron? ¿20.000 millones? 20.000 millones, 20.000 millones de Ministerio de Igualdad, 20.000 pollas. Una tarde o otra en todo tu cara. Qué flipas. Es que tela. Bueno, ha dicho golpes separatistas varias veces. Esto se ha de ver. Acuso formalmente a Pedro Sánchez de subvertir el Estado. O sea, yo creo que esto puede ser delito hasta de calumnia. El abuso de subvertir el Estado con tus amigos separatistas. Aquí Pedro Sánchez siempre que le hablan en el Congreso está como pasando un poco de todo. Es que lo estoy leyendo en el chat lo que estáis comentando. La señora de Rocafort. Alejo dice, Abascal sabía que cobrábamos de Irán y le parecía bien. La señora de Rocafort así, bueno. Mañana pases de amoles y tú para resaca pon menos. Madre mía. Un golpe de Estado. No es retórica, señorías. No es información verbal. No, encima no tiene repercusión, claro. Encima tiene inmunidad parlamentaria. Sí. No es retórica, señorías. Es la realidad. Madre mía, chaval. Pedro Sánchez con cara de pasar absolutamente de todo. Ya, es que, ¿cómo te puedes tomar en serio una persona que te está acusando de dar un golpe de Estado simplemente porque está triste porque no gobierna? Eso es lo que les pasa. No gobiernan ellos si no pueden gobernar ellos. Y se les va acabando el chollete a los de Vox porque están de capa caída. Cada encuesta electoral les da cada vez menos y menos y menos votos. Y después de estas protestas, digo yo que menos todavía. ... que ha emprendido el Partido Socialista al firmar un pacto infame con un prófugo de la justicia. Insisto en que no es retórica. Es el inicio de una tiranía. Y es importante que quienes nos oponemos a ella, quienes nos oponemos a este golpe, coincidamos en el diagnóstico para poder aplicar los remedios adecuados. La tiranía de un acuerdo de ocho grupos políticos. Que serán, no sé, 15 o 20 partidos. ... por dolorosos y arriesgados que sean para todos nosotros durante esta legislatura. Por supuesto, este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad. Bueno, golpe otra vez, chupito. ... nada nuevo. De la misma manera con apariencias de legalidad. A Pascal acelerado parece Luchini. A Luchini le dieron, ¿eh? Sí, es que acerero siempre en los vídeos porque es que si no se hace muy lento. Sí, si no, imagínate, el tostón que nos está dando, la turra está a uno, con velocidad normal. ¿Cómo os ponéis la velocidad lenta? Exacto. Señor Pedro. A Kiko Fujimori. A ver quién aguanta hasta el final. Hostia. Es terrible, ¿eh? Lo de Kiko Fujimori. Sí, sí, es increíble. Y ha sido la líder de la oposición no sé cuántos años. Es la líder de ultraderecha de Perú, que es insoportablemente aburrida de escuchar. Y ha estado no sé cuántos años, ¿eh? Como cabeza de lista y a la edad de esta gente y tal. También es hija de un dictador zuelo de ahí. Sí, 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 tal cual. Fastos, como Hugo Chávez, Maduro. Sí, yo estoy por aquí. Yo entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez. ¡Oh, ha sacado la carta de Hitler! ¡Ha sacado la carta nazi! Ahí Hitler también llegó al poder gracias a unas elecciones. Eso es una verdad a mi día. Yo lo de que Hitler llegó a las elecciones, uy, llegó a gobernar gracias a unas elecciones, es una verdad cogida con pinzas. Es verdad que ganó elecciones, pero punto uno, las últimas elecciones en las cuales el partido nazi empezó a conquistar el poder y a tener cierto poder parlamentario, a acceder a dinero y demás, amedrentaba a las masas y amedrentaba a la gente en las calles, especialmente a los comunistas, y perseguía a la oposición, a los medios. Es decir, no fueron elecciones especialmente libres. Eso por un lado. Y luego, por otro, él llegó a ciertos acuerdos con otros partidos políticos que apoyaron su ley habilitante gracias a que él había prohibido el Partido Comunista, no había dejado a los diputados comunistas entrar al Parlamento. Es decir, fue un retorcimiento de las leyes. Y también la República de Weimar tenía mecanismos democráticos muy de puta mierda, porque la ley habilitante del año 33 no se hubiera aprobado en esta Cámara hoy en día. Entonces, pues bueno, comparar eso con Pedro Sánchez, vamos, me parece... Y aparte, quiero decir que si Pedro Sánchez fuera como Hitler, a Pascal estaría encantado. No estaría gritándole, ¿sabes? Quiero decir, era justo al revés. Es decir, si quieres saber de nazis y de fascistas, pregúntale a Buxade, que es tu tercero. Estaba en la falanja hace unos años. Iba por ahí diciendo frases fascistas, como cuando galó el lema de la Francia de Vichy en Twitter. O al montón de concejales neonazis que tienes por Cataluña. O sea, si quieres saber de nazis, eso es para nadie decir que te dé toda la información. Exactamente. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijóo? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia. La dictadura de los votos. Gracias a la dictadura de los votos han llegado al poder. La dictadura de los votos, ¿eh? Esto es el girito. Qué poco le gusta que la gente vote a este señor. Sí, sí, sí. Un momento. Ah, mira, tú. Un momento, señora Bascal. Un momento, señora Bascal. Mire, según el artículo 103 de la Cámara, se necesita y es obligado cumplimiento del decoro a esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional. El artículo 16 obliga a usted a cumplir el reglamento como a todos y a todas nosotras. No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado. Y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman. Y esta es la institución representativa de toda la sociedad. Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. ¿Puede proseguir? Sí, señora presidenta. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones, por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad. Que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Vaya, no puedes acusar abiertamente al candidato a la presidencia de subvertir el orden constitucional y hacer un golpe de Estado, sin que la presidenta del Parlamento te llame la atención. Porque claro... Ay, jodí, que quiero acusar a la gente de filoetarra y hacer un golpe de Estado y de cometer ciertos delitos. Y la presidenta de la Cámara me va a borrar lo que he dicho del diario de sesiones. Socorro. Es que me parece increíble. A ver, siempre te puedes cagar en toda su puta madre. Y ya que te pones la dictadura de los votos. Es que la derechita woke. La derecha woke. La derecha woke, eh. La derecha despierta. Los de España despertado son la derecha woke ahora. La derecha woke está... Ay, es que no me deja decir cosas. Porque lo borran desde el diario de sesiones. Y dices, esto sin inmunidad... Esto te diría, te levanto la inmunidad parlamentaria y dilo. Acusa a los demás de haber cometido delitos. Venga, campeón. A ver cuánto aguanta si una denuncia por difamación. Sí, sí, sí. Aquí el Bengola ha estado muy bien. Estáis comentando. A Bascale hay que parar en los pies sus discursos incendiarios. Sí, aunque bueno, luego estos señores lo utilizan para decir... ¿Ves? ¿Ves cómo sí que hay una dictadura? Que por cierto, creo que luego los diputados de Bosa se han salido de la Cámara. Que se... pues que se piden. No sé. Pero es que ya han trabajado lo que tienen que trabajar, pues a su caso. Hombre, claro. Por supuesto, que veo cuál ha sido el punto en el que se han indignado. He de recordar que el socialista alemán mintió menos a los electores que el socialista español. Porque ya había anunciado que quería acabar con la república de Weimar. Sánchez ni siquiera es. Esta parte es como el socialista alemán ya había anunciado que quería acabar con la república de Weimar. Y claro, yo estoy pensando que político o diputado o líder del SPD, del Partido Socialdemócrata de Alemania, dijo algo así. Y claro, es que yo creo que se refiere a Hitler. Claro, claro, claro. Le va a dejar caer. Yo digo, ¿el líder socialista? No, no, se refiere a Hitler. Se refiere a Hitler. Que él, que Hitler, que además era socialista según él, fue mucho más claro y coherente que Pedro Sánchez. Porque ya había anunciado que había acabado con la república de Weimar. O sea, ¿se puede tener la jeta más grande que este señor? Aquel pintor austríaco, sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. Y claro, es que lo gracioso de esto es que dices, pues tienes el partido de no de nazis. ¿Luego qué hablas con ellos? Esto lo decimos por joder. No sé. Bueno, les enchufa un salario y a correr. Ya está. Ahora vas a por un ratito más y hago, ¿eh? Ya está, sí, yo creo. Sánchez ni siquiera eso. Se ha presentado a las elecciones con un programa de legislatura y ahora hace justo todo lo que prometió que no iba a hacer. Ustedes pueden protestar todo lo que quieran, pero tengo todo el derecho de decir en esta tribuna que estamos frente a un golpe de Estado. Insisto, y si me lo prohíben y lo borran del diario de sesiones, solo estarán acreditando hasta qué punto quieren amordazar a los diputados y confirmando una vez más todas nuestras palabras. Sí, es un golpe de Estado y son los golpistas los que dan golpes de Estado. Cuatro chupitos. Es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, son los golpistas los que dan golpes de Estado. Eso lo dicen así para que, sobre todo, este de aquí no se pierda. Está como muy atento. Esta amnistía, según nuestra opinión, y parece que la inmensa mayoría del Poder Judicial liquida la Constitución, liquida la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y amenaza claramente la unidad nacional por quienes son los artífices del pacto. Unidad nacional que es de verdad el fundamento de la Constitución, que nos da la libertad para poder hablar en la calle y en esta tribuna. Y podríamos exponer innumerables ejemplos y argumentos jurídicos, o de ciencia política, o ejemplos históricos, pero creo, sinceramente, señorías, que no es necesario. Es un golpe porque... No, 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 no recurras a la historia, Abascal. No recurras a la historia. Es mismos, reconocieron que nuestras leyes no permiten... Y a ciencias políticas se puede recurrir muy poquito. Pero recurre, recurre. Por ahí estáis diciendo en el chat, están todos para encerrar, Los Santos dijo que lo de la independencia era una idea de instaurar una federación de repúblicas socialistas como la no soviética. Hombre, no te digo yo que las CUPs quieran eso, pero Chubunso sea republicana de Cataluña, ¿no? Pero bueno. O el PSOE, la revolución del Partido Socialista. Madre mía, qué perdido hay que estar para creerse eso. Sí, sí. No es que lo digan mayoritariamente los jueces, las asociaciones de fiscales, el Gobierno del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los abogados del Estado, los colegios profesionales. Es que lo dijeron ustedes, lo dijeron ustedes, muchos de los que se sientan en esos escaños. Ministro Luis Planas, 14 de octubre de 2019, palabra de ministro. La amnistía no está contemplada en la Constitución española. Ministro Marlaska, 4 de noviembre de 2019, palabra de ministro también. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. La anterior portavoz del Partido Socialista, la señora Adriana Lastra, 9 de diciembre de 2020, en esta misma casa y en esta misma tribuna. La amnistía no cabe en nuestra Constitución. Palabra de portavoz socialista. La señora Carmen Calvo. No para de darle puñetazos al micro, me está poniendo muy nervioso. Es vicepresidenta del Gobierno de Sánchez y doctora en Derecho Constitucional, 27 de abril de 2021. Palabra de vicepresidenta. ¿Planteamos la amnistía? La única respuesta posible es que no es planteable porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Doctora Calvo, ¿suprimir uno de los tres poderes del Estado es un golpe de Estado o ya no es un golpe de Estado? Otra ministra. No, no lo es. La señora María Jesús Montero, el 1 de julio de 2021. Palabra de ministra, que claro, tiene tantas. No es constitucional la amnistía. Los indultos son constitucionales, pero el referéndum y la amnistía no. Y este Gobierno no se va a asaltar la Constitución. Este Gobierno no se va a asaltar la Constitución. Eso es lo que dijo usted. Y Adriana, pues sí, que pasa. Lo dije. El gabinete, 24 de julio de 2023. La amnistía no es factible desde el punto de vista del respeto al Estado de Derecho. Hace pocos días, sin embargo, decía apoyar la amnistía y crear una postura coherente. Pero ¿saben ustedes lo que significa la coherencia? ¿De verdad? Si pisotean la Constitución, imagino que tampoco les importa pegarle patadas al diccionario. Que tal vez no sea un problema de coherencia, sino de dignidad. Y quizá también eso deban buscarlo en el diccionario, señorías. No puedo seguir conmigo. Pero eso se lo ha preparado. ...porque creo que agotaríamos los tiempos de intervención. Y porque... Pero vas a decir tú, pero sí. Esta gente va con... Vox defiende lo mismo en toda España, el mismo discurso. Pero si vuestro discurso en cuatro años ha cambiado... Ahora habéis dado 20 vueltas. Y aparte del tema de las mentiras. Y sois los reyes de los bulos. Pero de los bulos. De que hay una lista gigantesca de putas mentiras que habéis hecho. Y cosas que habéis hecho justo lo contrario, nada más empezar a gobernar. Y vais intentando hablar de la coherencia. Es que tiene una cara muy dura ese tío. Bueno, lo voy a dejar aquí. Quedan diez minutillos de intervención, pero yo creo que ya está bien. Lo demás es reiterarse una y otra vez en lo mismo. Claro, aquí hay una verdad. Que esto es así. Y es que con respecto a cómo abordar el asunto con los partidos catalanistas. Con los partidos soberanistas en Cataluña y en País Vasco. El PSOE hasta el año 2019, 2020 aproximadamente, tuvo una postura bastante reactiva. De rechazar el referéndum, rechazar el diálogo, apoyar el 155, manifestarse junto a la derecha, rechazar la amnistía. Lo que pasa es que han hecho un cambio gordo con estas posturas. Entonces, claro, también dijeron de no pactar con Podemos. O sea, Pedro Sánchez y el PSOE han tenido una postura muy cerrada hasta hace pocos años. Entonces así, y esto lo hemos criticado mucho. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que con esa postura no van a poder gobernar. Si no se abren al diálogo. O sea, el que no entienda que para resolver lo que pasa en Cataluña hay que dialogar, y hay que tragar, y hay que ceder, no se entera de nada. Y el que no entienda que hoy en día uno no puede gobernar sin el apoyo de otros partidos y sin el acuerdo de otros partidos, porque ya no estamos en una época de bipartidismo perfecto, pues tampoco tiene ni putidad de nada. Y eso implica tragarte tus propias palabras. Eso implica reconocer que la han liado, es que no voy a pactar con Podemos, no voy a pactar con Bildu, no voy a pactar con los catalanistas, no voy a aceptar... Es que eso, desde el primer momento, ya se sabía que iba a ser mentira. Lo sostuvo por una cuestión de cerrazón, por electoralismo, lo que tú quieras. Pero está claro que el PSOE desde 2019, 2020 y 2021 ha pegado un giro. Y ha tenido que abordar el conflicto, pues de la manera que yo pienso que más o menos cambiaría alguna cosa, pero que se tiene que abordar. Tienes que tragar tus palabras y acordar una amnistía y abrir una vía de diálogo distinto y hacer políticas distintas a todo lo que habías hecho hasta ahora, que era algo que se pedía, por ejemplo, desde Sumar... Bueno, Sumar no existía, pero desde Podemos, luego más tarde desde Sumar, partidos y los partidos que están dentro, Compromís, Ban Madrid y, por supuesto, los partidos regionalistas. Y ya está. Si tuviera 200 diputados el PSOE, pues seguramente no haría nada de eso. O exigiría más. O no haría nada, seguramente. Pero en lo que hay, la democracia también consiste en eso, en ceder y en tragar. Es decir eso, no, es que has mentido. Al final, los políticos y los líderes, punto uno, en gran medida tienen que hacer lo que dicen las bases y lo que dice el partido. Entonces, los líderes muchas veces se tienen que tragar sus putas palabras. Y ya está. Y segundo, se pueden equivocar. Y si Marlaska o Adrián Alastra dijo que la amnistía no tenía lugar en nuestro ordenamiento jurídico, pueden haberse equivocado, porque son políticos, no jueces. Y aparte, yo creo que lo dijeron como, porque en ese momento tenía vuestra misma postura. Y fue como una excusa. Ya está. Lamentos hiperfragmentados, con decenas de partidos. Es decir, esto de los gobiernos monocolor y tal no va a volver a pasar. Y luego, bueno, esperemos que no va a pasar. Y luego el tema de comprar el relato a la derecha. Un relato que tus bases no necesitan. Porque, ¿por qué el PSOE decía todo el rato que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con Esquerra, no iba a pactar con Bildu? Porque le estaba comprando el relato a la derecha de que la gente de izquierdas, de que sus votantes socialistas, de que tal, le tenían un terror atroz a Bildu. Un terror atroz a Esquerra Republicana. De que no podían ver a Podemos. Y luego tus bases es, ¿pacta con quien quieras, pero que no entre Vox? Tal cual. Entonces, esa tontería de comprar es el relato a la derecha. Cuando además vamos, lamentablemente, a la sociedad cada vez más fragmentada y dividida. Yo, en mi opinión, por culpa de esta gente, que no para de decir que o nosotros o el caos, y golpe de Estado, y izquierda y tal, y pues nada, iremos a ese modelo y ya está. Pero no quiere comprar el relato a esta gente. Bueno, hasta aquí el desmontando y también el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hemos visto un poquito de las protestas que se han estado sucediendo tanto en el Congreso como en Ferraz. Un poquito de la gestión de investidura. Que mañana, presumiblemente, pues Pedro Sánchez se haya investido. Presidente, ya veremos. Desde el descubierto, seguiremos informando un poquito a través de redes sociales de lo que va pasando. Sacaremos, a lo mejor, alguna cosita más. Bueno, gente, os dejamos hasta el próximo miércoles. Y volveremos para hablar de muchas más cositas. Y nada, esperamos que os haya gustado. Y descansad mucho, que ya es hora. Venga, hasta la semana que viene. Miércoles a las 8. Seis un público estupendo. 200 personitas aquí el miércoles a la 1 de la mañana. Ale, todos a dormir con todos los chupitos que nos hemos tomado. Muchas gracias a todos y a todas. Acordaos, como siempre, seguirnos en YouTube. Para la gente que nos esté viendo desde ahí. Estamos ahí empezando un poquito a darle más caña, que lo teníamos superabandonado. Exactamente. A ver el resto de los vídeos de Basilio, no solo el tercero. Meloni Chan os desea buenas noches. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Chau. 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 Chau.